Música Tras más de 10 años se da inicio a la construcción de la línea 4 del tren ligero de Guadalajara. Este lunes 19 de diciembre, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y el gobernador de la entidad, dieron el banderazo de arranque a la construcción de la línea 4 del tren ligero. Todos sabemos que uno de los compromisos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su gestión, es la conclusión de obras de gran importancia que han heredado de administraciones pasadas. En este sexenio se pretende terminar todas las obras que estaban en el abandono. En el año 2010, el candidato a gobernador, Enrique Alfaro, propuso hacer una línea alternativa hacia el sur de la ciudad, utilizando principalmente el derecho de vía del antiguo ferrocarril. Esta idea se convirtió en la promesa de campaña en el año 2012, pero hasta en el año 2018 se consideró tras ganar la candidatura, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a aportar 2.000 millones de pesos para la construcción de la nueva línea 4 del tren de Guadalajara. De acuerdo con David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, los obstáculos por los que no se había iniciado la obra anteriormente fueron porque había pendiente la firma de un convenio para la convivencia de vías con Ferromex, y así liberar su uso en los 21.1 kilómetros, en donde pasará la nueva línea 4. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrenda su compromiso con el pueblo de Guadalajara, al iniciar con esta nueva etapa, un gran reto que se tiene que cumplir en tiempo y forma. Refrendar el compromiso que tenemos de construir la línea 4, a eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir con nuestra palabra y que vamos a iniciar porque una de las cosas que no quiero que estamos evitando es dejar obras en proceso, que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas, de todo tipo. Eso no puede volver a suceder, terminando el gobierno, terminan todas las obras, para que de esta manera no queden pendientes. Todas estas obras se hacen con dinero del presupuesto, y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, que tenemos que cuidar, es un dinero sagrado, el dinero del presupuesto. Reitero el compromiso que hicimos de construir la línea 4, tenemos que empezar ya para terminarla antes de que concluya el gobierno. Me están diciendo que nos llevaría dos años, ojalá y logremos en ese tiempo tener esta nueva línea, va a significar mejorar mucho toda la movilidad, todo el sistema de transporte público en esta metrópoli de Guadalajara, para esta gran ciudad de Guadalajara, estos municipios tan importantes, que han crecido mucho en la zona metropolitana de Guadalajara, de Jalisco. Esta línea pretende conectar los municipios de Guadalajara, en Tlaquepaque, y el centro de Tlajomulco, abarcando 24 colonias. Tendrá 8 estaciones divididas entre los municipios que se podrán recorrer en 35 minutos. Periférico Sur, conectando a mi macroperiférico, estación Adolfo Horn, así como la estación del Valle, San Sebastián, La Fortuna, Centro Universitario, Tlajomulco Centro, y las Juntas. Se estima que en su operación, transporte a 106.000 usuarios. La inversión total de la obra se estimó en 9.725 millones de pesos, en donde 5.725 millones de pesos serán invertidos por parte de la empresa constructora Mota Engil, que participó en un tramo de la línea 3, mientras que el gobierno federal y estatal aportarán 2.000 millones de pesos cada uno. La proyección es que la línea 4 opere en los primeros meses del año 2024. Hace más de 10 años que se inició en el bello municipio de Tlajomulco la gestión para el proyecto de la línea 4 del tren eléctrico. Es una gran satisfacción para mí refrendar en esta ceremonia el compromiso del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Jalisco al frente del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y hacer una realidad este proyecto con el clásico banderazo de arranque. Y en lo personal para mí es una gran satisfacción, pues si bien yo no nací en Jalisco, pero mi padre y mis abuelos sí nacieron aquí y por eso ha sido también un compromiso muy personal de llevar a cabo este proyecto. Todos sabemos que uno de los compromisos prioritarios de nuestro presidente desde el inicio de su gestión es la conclusión de obras y de gran importancia que hemos heredado del pasado reciente en toda la República y que no se habían terminado. Esta nueva ruta de transporte entre Tlajomulco y la capital del estado de Jalisco estará integrada con dos importantes sistemas de transporte masivo de la zona conurbada de Guadalajara y atenderá a una población de poco más de 275 mil habitantes. Será una alternativa de amplia cobertura que facilite los desplazamientos de las personas con muchas y muy variadas opciones de origen y destino, con menores tiempos de recorrido y con mayor seguridad. Como resultado de la mayor conectividad que ofrecerá esta nueva línea, se incrementará el potencial económico de su zona de influencia. En este significativo evento, damos también continuidad a los trabajos iniciados el mes de junio pasado para la construcción del paso a desnivel sobre la avenida Adolfoort que vemos aquí a mis espaldas. No me resta más que confirmar el compromiso del equipo de nuestra Secretaría, del mío propio, con todos ustedes, para que tengan la seguridad de que vendremos a supervisar los trabajos hasta la inauguración de esta magna obra. Bienvenida a la línea 4. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!